Llevamos casi un mes aquí aguantando a tus pasiones Me está gustando tanto que estoy hasta los cojones Me chiste sobre Franco, sobre la monarquía Y otra vez la canción de Rosalía, otra vez Nos vamos a poner junto porque está llegando lejos Vamos a dar trompa como la que el andar pellejo La gente en carnaval es que se pasa de la rabia Y como yo me canse ya lo digo, aquí no hay falla ¿Qué han dicho ellos? No hay falla A la playa A la caleta TACATÁN 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 Que uno mate el equipo, lo vea lo que disfruta Y lo estamos entrenando, pa' llevarlo a correr a San Lucas TACATÁN 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 Que hasta el caballo da palo Pie al bar caballo da palo El diálogo es un caballo De cara de medio hispano Que tiene con pura sangre, usado con sello ramos La gente se queda mirando, la magia de su melena ¿Por qué no han visto el carajo, que se lo llena de arena? ¡Tacatá, tacatá, tacatá, tacatá! Y ahora ya, ya con tanta ironía Tanto insulto sin razones De tu expectación feliz De tu este cachón de hijo van a cargarse, mijones Se acabó De meterse con pobres aquí Que están los pobres y bien sin vivir Se acabó aquí de desirpearme, ribera que le brinca la nariz Se acabó porque a la cárcel puede ir No meterse con la familia real Porque no se lo merecen, dime tu amigo, que han hecho Se acabó la libertad de expresión Pasan creado en la única intervención Con los más y eso de España y ahora ya Nadie va a hablar de los partidismos Que estén tranquilos los de la prensa Nadie va a meterse sin tu mamoneo Que estén tranquilos los de la iglesia Nadie va a hablar de los más desfazos Que estén tranquilos todos los ministros Nadie va a meterse con los mariquitas Que estén tranquilos en telecitos Hasta la orden de asalto Y la espera ha sido larga Que cojárame del palo A la carga A la carga A la carga A la carga Aunque miró sus medidas Y las veo una mi hijita blanda Y yo con Santiago Abascal No es que tenga un trato extraordinario Solo llevamos al caballo Los dos al mismo veterinario Vienen del bebé De allí se tuvieron que ir Porque allá hay muchos mangantes Pero ellos no son así Por regalar Esa y aunque lo atribillen Se acoge a su postura Y no le da miedo Que lo encasillen Vos tienes a Padilla Pa' demostrar que el toreo es arte Pero a veces le agobian Cuando a él le gusta más y por partes Y es que vos defiendas A los animales sobremanera Joder, si hasta quieren ponerle Un águila a la bandera Carazzo quiere encerrarlo Y a Juan y medio eso implica Que a ti te va lo mismo Pero a tu abuela ¿Quién se lo explica? Y me da igual que me cambie El día de Andalucía Aunque tuvieran chiclana Una casita cogía Me da igual los inmigrantes Y hasta la ley de igualdad Este pueblo está pidiendo a gritos Regresar a Dios atrás Y no tener de aquí que levantarse Para ir a votar Me enamoré de una niña Me enamoré de una niña Que había entrado en la brigada Ella abría las taquillas Dándole a la puerta Dos patadas Yo soy más bien del montón Ella es guapa y no es de las que se arreglan Era más inaccesible Que una vasca mala con las reglas Le pedí una cita y como ella es tan formal Tuve que hacer oposiciones y mandarle un culo Yo le puse Yo le puse Que eligiera ya el planazo O me lleva a un gimnasio Y allí hicimos espalda y brazo Cuando hacemos carga Los dos juntitos se vuelve loca Ella lleva al bazoca Mientras yo le aguanto las pelotas En una protesta Ella da dos voces Y se la escucha Imagina si yo abro un grifo Mientras que ella está en la bucha Que amor más bello y más puro Hay conexión inmediata Si yo reduzco a uno Ella con el cobo lo remata Yo siempre soy el que tarda A la hora de arreglarse Ella que es muy de vaquero Se le pasa a depilarse Está esperando un acceso Y yo a su lado estaré Nos compenetramos sin complejos Cada uno es como él Y si yo soy poco hombre Ni ella es menos mujer Y si mi gota camina pa'lante Y la gente camina pa'atrá Y si mi gota camina pa'lante Y la gente camina pa'atrá Soy geo, geo geo Y si mi gota camina pa'lante Un día salí Y si mi gota camina pa'lante Un día salí a investigar Las bodas peligrosas entre los pibes Yo de milón dentro de un pub había niña na' más Te juro que me sentía risto mejide Una cosa que descubrí es que bailan el twerking con destreza A eso lo llaman twerking y creo que es porque a todos los chavales se les señala la llave inglesa Y como ahora se coge un morado con un mulo metiéndose un tampón que empapa un alcohol por el mismo culo Como buen infiltrado esas cosas las tengo que probar Pero al camarero le dije antes de que le coche A mí me lo empapa mejor en acuario que luego tengo que coger coche Si les pongo una sanción van a tener que pagarla O también tiene otra opción también puede usted apelarla Apelarla, apelarla ¡Atención! Mi cigigota camina pa'lante y la gente camina pa'lrás Mi cigigota camina pa'lante y la gente camina pa'lrás Soy feo, feo, feo Dicen que si gobierna Dicen que si gobierna a vos Al joven le puede salir muy caro Todo el que no quiera estudiar Servicio militar Con su suertecito frijo y derecho a paro La nueva izquierda está cagada Por si la cosa se pone muy fascia Están los de Podemos muy asustado Hasta el Kishi me lo ha encontrado Y yo le he notado las orejas gracias Yo creo que Pablo Iglesias sirve para soldado Yo es que pondría la mil y nada más por ver a ese tío rapado Fíjate la coñeja que se podía llevar rejón Mientras hunde el pánico entre los líderes veteranos Es Jenny que dice que le da igual Él se libraría por lo que es plano Si le pongo una sanción Van a tener que pagarla O también tiene otra opción También puede usted apelarla Apelarla Por escrito Apelarla Si pudiera empezar Los huesos que rompí Si supiera suturar Las flechas que abrí No dudaría Sería enfermero y no estaría aquí Para entrar en la unidad La instrucción que pasé Eso lo hace estalone Y no dura ni un mes No duraría Duraría menos que da venote Prometo ver la alegría Descarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la paciencia Para Churú Churú Para Churú ¿Para Churú qué es? Me mandaban a Ibiza en verano Pa' la discoteca Porque la gente allí se pone medio majareta Por mi simpatía A Ibiza ya como costumbre Y a mí la fiesta que me gusta Es el 12 de octubre Yo les corto el rollo Yo les corto el rollo Y me pongo malaje Y la gente de fiesta Se pone salvaje Me parten sombrillas Me parten bodrillas Me parten de todo ¿Y el frenillo pa' cuándo? ¿Y el frenillo pa' cuándo? Me tocan un partido en el Carranza Y ver el fulgor de parda Ya me cansa Pero aquel día Que ella estaba allí Esa mujer Le guiñaba yo el ojo Ella por su rabio rojo Se pasaba la lengüita con Marta Se tocaba su pelo Me ajustaba yo el guanelo Cuando el árbitro cogió y pico el final Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme el bar Ay mujer La gente va diciendo por ahí Que yo soy un carao Y que soy un negao Que he aprendido a leer Antes de las oposiciones Mala caso esa jugada Son rumores Son rumores Que mi padre era primo Y mantuvieron relaciones Mala caso esa jugada Son rumores Rumores que matan Rumores que agobian Rumores que juegan Rumores que parecen que no Pero al final un poquito te afectan Son rumores Ya me llaman Me dicen corre y vete Que los tazistas estaban montando biguetes Nada más llegar corriendo detrás de un tazista No faltó poco pa meternos en autopista Venga corre y al cogerlo yo a él Me dijo que quería cobrar cabrón La carrera La carrera Y al final la carrera la cobró Si señor Ya la han pasado a planta Y en el muelle de astillero Me mandaron pa' una manifestación Y entre el humo y los tornillos Me perdí y se me fue la formación Y solo Yo y los astilleros Solo Solo yo entre ellos y el mar Solo Me hice mucha caca Solo En el muelle de ensamblar Los buque Los buque Semana santa que podría librar yo Con el caballo desfile en procesión Delante de los pasos Yo he salió tan bien Pa' que la gente no haga surfi con el Cristo Lo que tiene uno que hacer Y cuando empiezan a jugar Ve su altura La cosera La cosera Y me da una Ventadura Pa' mi que es del cabata Y el del surfi Que al fin ha salido hasta Dios Oh, pásamelo Y ya me voy pa' la viña Sin que dile hasta luego A todas las callejeras Se le acabó ya el juego No hay que registrar banco Ni sedes oficiales ¡Qué malo soy! Solo hay que tapor puro En la calle en carnaval Y ahora me veo Con esa carita de foracero En Cádiz destinado por febrero En un fuego cruzado de poesía Manteniendo el desorden en un pueblo Que estalla de alegría Y bien tení La magia de una ciudad Que de los palos se ha sabido reír Que no se calla cuando hay que denunciar Y el arte está por encima del pie Y del mar Mi Cádiz que tú ya bien sabes Que soy sevillano Que no estoy enfrente de ti Que estoy a la voz Con mi, con mi debés Y defender tu esencia Cádiz, la libertad La resistencia La resistencia La resistencia Que no se calla cuando hay que denunciar 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 bueno pues así se despiden estos arabes de palo rodeados de manifestantes con la bandera nacional cae el pelón y ellos son muy contentos porque el público se ha levantado en el pato y gustagas todo el mundo ha cantado el qué bonito qué bonito y nosotros